¿Cómo comenzó todo esto? Voy a mandar mi currículum por mail, perfecto, le digo, si llegué de algo te aviso, intenté casi recomendarlo a otros hoteleros y bueno, en ese momento directamente desapareció, cayó como, estuvo hablando como 10 minutos conmigo, cayó a los 2 o 3 días, vino a pedirme de vuelta trabajo, le digo, no, el trabajo no tengo, me dice, bueno, me podrías prestar 1.500 pesos, le digo, no, la verdad, en este momento no tengo, le digo, no te conozco, nada, si sé de algún trabajo te aviso, pero no, plata no, y se fue. A la noche vino, estuvo hablando con el sereno, que para colmo justo era nuevo, el sereno lo había visto hablando conmigo, y le dice, yo soy amigo de Ariel, y dice, no estoy en este momento en una buena situación, estoy en situación de calle, y dice, ¿me podré quedar acá un rato en los sillones afuera? El sereno, sí, dice, no hay problema, quedá tu rato, se quedó y se fue, desapareció, y el domingo bien temprano, tipo 5 de la mañana, cayó de vuelta, le dice, lo voy a esperar a Ariel porque me dijo que venga, que tiene un trabajo para mí, vino directamente para acá, se quedó afuera de los sillones, y como él sabía el recambio del sereno a Mucá, más de 8 de la mañana, se queda acá sentado en los sillones, se sienten las computadoras de acá de la recepción, y mira el movimiento del hotel, cuando no teníamos el recambio entre sereno y Mucá, pasa por recepción, me saca la tablet, la tablet que no está ahí en este momento, y bueno, yo justo el domingo de la mañana no trabajaba, vengo a la tarde, busco la tablet que no estaba, y bueno, empiezo a ver el sistema de seguridad del hotel, que está acá, empiezo a revisar todas las cámaras, una por una, una por una, tengo 16 cámaras, y me doy cuenta que había entrado, se había quedado en recepción, me saca la tablet y me guarda directamente en un cajón del ciber que tiene el hotel, la goma esta, y la tablet se la guarda entre la ropa. Ahí empiezo a indagar a gente que a ver si lo conocía, subo a un montón de amigos hoteleros, si alguien lo conocía, me dice, mira, sí, yo lo conozco, y empiezo a indagar quién podía, dónde lo podía encontrar, y me dan una dirección donde lo podía encontrar en la calle Libertad. Me voy con mi vehículo a buscarlo, cuando me ve llegar, se esconde, entonces, le llamo a la policía, y la policía ingresa al edificio donde él se escondió, y le dice que lo iban a detener, no, dice, yo no fui, le digo, vos te robaste una tabla de mi hotel, viniste a pedir trabajo, viniste a pedir plata, y no te lo di, y hoy en la mañana me robaste una tabla del hotel. No, yo no fui, digo, sí, acá tenés la filmación, le muestro la filmación, con cuatro cámaras que agarra recepción, y sí, se la había robado él, me dice, sí, pero yo me la llevé para reparar, porque estaba la policía, y le dice, no, señor, lo vamos a detener, y me dice, yo te la devuelvo. No, le digo, quiero que me la devuelvas ahora. Me dice, bueno, adentro a buscar el edificio, estaba escondida, y entra al edificio la policía, él no lo deja entrar a la policía, y exactamente, estaba escondida en un, abajo de un sillón, tenía en el primer piso, tenía escondida la tabla. Entonces, me la quiere devolver, y la policía, con un perfecto accionar, le dice que no, que no me la va a devolver, que va a quedar secuestrada, y lo detuvieron, lo detuvieron, lo llevaron a la comisaría, me llevó a la policía, a mí también, hicimos, hice una declaración en la fiscalía, y bueno, ahora, ahora en unas horas tengo que ir a retirar la tablet, pues ya fue peritada, todo, para que sepan que era mía, tengo la factura, todo, para ir a reclamarla, y hasta que yo sé, el señor quedó detenido. ¿Era conocida esta persona, era de Carlos Paz? Sí, por lo que yo después me enteré, que todo el mundo termina hablándome por WhatsApp, o te llaman, sí, lo conocí a mucha gente, en un momento había trabajado en el casino de la ciudad, y organizando unos póker, unos campeonatos, y a muchos le había pedido dinero, y todo el mundo me dijo lo mismo, que a todo el mundo le pedía plata, y le hablaba de una enfermedad, de una hija, que no, la verdad que no se vía, y a todo el mundo le sacaba plata, y bueno, ahí, a mí me hizo el mismo verso, es más, yo le ofrecí, le digo, si medicamento o algo, yo te lo puedo llegar a comprar, le digo, pero plata no doy, porque no vas a aparecer nunca más. ¿Es la primera vez que te pasa algo así? Sí, sí, una persona que ingresa, en realidad era la segunda vez, hace 4 o 5 años lo mismo, un turista, no era un turista, era una persona que robaba, vino acá con mucha facha de turista, con una cámara colgada, con un bolso lleno de papel, y se paró en un ingreso de un grupo acá en el hotel, y me robó una computadora de la oficina, vio el manejo, lo mismo, pero yo di aviso a la policía ese día también, le mostré las cámaras, y fue agarrada también en la puerta del hotel Ananque, acá a 300 metros, la señora fue encontrada ahí y la detuvieron.